No es que sea muy amigo de utilizar para todo la media móvil de 200 sesiones, pues ya conocemos que esta genera mucho ruido y señales falsas en muchos momentos del mercado, pero sí que es cierto que es una referencia a seguir para tener una información rápida de la situación del subyacente en cuestión que se esté analizando. Para mí lo importante está en ver si el precio cotiza claramente por encima o por debajo de dicha media para hacerme una idea del momentum del mercado. Dicho esto, y a la vista del gráfico, es cierto que hay que reconocerle a la media móvil simple de 200 sesiones lo bien que ha actuado en esta ocasión como soporte. Ha sido tocarla y el índice comenzará a recuperar el tono muscular, o lo que es lo mismo, ha actuado como soporte. Además, el gráfico nos ha dibujado una zona de soporte muy clara, los 16.330-16.340 puntos. En la medida en que este soporte no se perfore a la baja en precios de cierre, lo cierto es que no habrá nada de lo que preocuparse e incluso cabe la posibilidad de que intente de nuevo reestructurarse el alza en busca de los máximos históricos, los 17.151 puntos.